Estos son los mejores tres ejercicios para eliminar el párpado caído. Recuerda que siempre tiene que estar la piel hidratada. Vamos a pasar la mano izquierda por arriba de la ceja y con el dedo índice voy a ejercer presión y hacer circulitos justo al inicio de la ceja durante un minuto. Segundo ejercicio voy a ir con los dedos pulgares y los dedos índice de ambas manos, ejerciendo presión y moviéndome hacia el final de la ceja. De igual manera repetimos este ejercicio durante un minuto. Y por último voy cuatro dedos en la ceja y ejerciendo presión voy a deslizar hasta la línea del pelo. Lo repites un minuto. Ahora repite todo del lado contrario. Es muy importante hacer lo mismo de ambos lados para no quedar chuecas. Ahora, si disfrutaste estos tres ejercicios para eliminar el párpado caído, aún tengo más. Y no solamente para el párpado, sino para toda la cara. Si quieres unirte al desafío intensivo de rejuvenecimiento facial completamente gratis, comenta reto para enviarte el link y que te unas. Ahí te veo.